Me propicio por este sacrificio que nuestro hermano Ángel Roberto Alejandro Yepes merezca llegar a la mesa eterna de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden estar en la paz y en el consuelo del Señor. Demos gracias a Dios. Concédenle, Señor, el descanso eterno. Concédenle, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre del Hijo. Amén. Bueno. Dos veces siendo niño me recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que te alejan me perdí. Por caminos que te alejan me perdí. Hoy llegó él, tu madre a recordar, cuántas cosas viste ante tu altar. Y al dejar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida, un caliente y el manté, y tu abrazo es mi alegría devolver. Y tu abrazo es mi alegría devolver. Hoy llegó él, tu madre a recordar, cuántas cosas viste ante tu altar. Y al dejar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Y al dejar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y al dejar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar.